Pero son pendejos para vivir, me he juntado con gente que habla de Dios, pero actúa como hijos de Satanás, wey, me he juntado con gente, wey, que habla de fe y tiene un chingo de miedo, me he juntado con gente que habla de familia, ahorita que escuchaba, wey, ¿de qué sirve que tengas una familia, wey, de tu puta madre, si tú no te amas, wey? O sea, no puedes dar lo que no tienes, o sea, vengo a grupos donde, vamos a relajarnos porque siento una pincha, no sé, así como que están imputados, como que la mitad del grupo está imputado y la otra también. No, 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 no. Tienes dos, tienes dos, te las chaqueteas en el bánico de tu puta madre, no, tienes una, no tienes un carro del año, tienes a dónde ir, no, o sea, pinche maldita locura, wey, no. Entonces vamos a relajarnos Vamos a ponernos chidos Porque un pendejo que viene a una junta A ponerse mal Mira Mejor decía ahorita mi compañero Mejor no hubieras venido Mira a mi me recibieron pura gente vieja Compañero Yo llego a los 18 años Y así como que te está regañando Y yo digo mira ni a mi papá ni a ese caso ¿Tú crees que te va a hacer caso a ti wey? De esos weyes que dicen De esos padrinos que suben y que dicen Cuida a tu familia Pero a ti se te fue de tus manos Mejor lo hubieras cuidado tú wey De esos padrinos que Que te dan una cosa Que dicen Me decían yo cuando llegué Aquí te vamos a inyectar las ganas de vivir Y yo les veía su cara y les decía No mames Si no mejor Hoy si traes la rueda es mejor Quédatela tú A ti te hace más falta Dios te bendiga ¿No? Porque hay muchos de así Ustedes cuarto y quinto pasan Dios te bendiga Pero nada más de verte Mejor que te bendiga a ti A ti te hace más falta Entonces Vamos a hacer tres respiraciones profundas Y lastimarnos Yo no sé qué pendejada Luego habla ¿Quién se va a lastimar Con una desgraciada? Con una desgraciada No, y a mí me gusta Venir a los cuartos y quintos pasos Porque ustedes saben De debilidades humanas Usted sabe meterse al dolor Usted sabe meterse ahí Donde el adicto, el alcohólico No le gusta meterse Al pinche maldito dolor Bueno Entonces, bueno Al dolor de los demás Porque tú y yo no te metes Hijo de tu puta madre ¿No? Y hay gente que tiene más cuartos y quintos pasos Que Jock y que Moisés Y sigue siendo las mismas putas mierdas Por lo que ahorita escuchaba ¿No? O sea, hablán de Dios así bonito Pero están como hijos de Satanás O sea, ahorita lo decían Bueno Hoy dentro de doble A Se han transcribesado todo Y hoy pues ya Estas pichas Malditas relaciones Los todas Bueno Los codependientes ¿No? Los pichos malditos rescatadores Bueno De pinches princesas Hijas de su puta madre Loca Que tragan más Verga Que tortillas Hijo de su puta madre Esas camas Mira Esas camas Como nuevas Pero cogen como veteranas Es que se enamoran De un pinche De pachín ¿No estás oyendo? ¿Qué es con un pinche Maldito huevón? ¿No estás oyendo? Que no le gusta Trabajar No le gusta No está siguiendo Que vive con su mamá Que es un hijo De su puta madre Irresponsable Que vive con su mamá Y un hijo de su puta madre Que vive con su mamá Sus palabras no valen Sí, que chingue a su madre Sí, que chingue a su madre Un pinche maldito recaído Su posada Para olvidar Un pinche maldito recaído Sus palabras no valen Sí, que chingue a su madre Dios discúlpenme Disculpenme 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 Pero le vamos a dar vida Tardito al grupo Yo soy matriaco ¿Qué? Yo soy matriaco Depresivo Disculpenme Yo veo a alguien Depresivo Y me da depresión Yo veo un grupo Depresivo Y me pongo triste Yo luego vengo en el carro Y luego pongo La del triste De José José Imagínate Triste yo Y triste la canción Disculpenme Pero vamos a darle vida ¿No? Si me invitan Si me invitan Es porque Pues por algo Yo no quiero poner mal a nadie Para que también no Porque ahorita su mente Va a estar así Este Es como cuando hace ratito Querías que empezara la junta Oita ya quieres que acabe ¿No? Para estar a las 5 de la mañana En el puto maldito teléfono Porque llego a prisa ¿No? Porque ahorita dicen Mira si estuvieras bien Con tu familia No estuvieras aquí No seas pendejo O sea si estuvieras bien Con la familia Aunque se ha venido O sea Paso de convivencia Y hasta que no hayas Hasta que no hayas Practicado el programa Tú no puedes convivir Con tu familia No seas pendejo O sea Porque la familia Mira la familia Da todo Inclusive hasta quedarse sin nada Con tal de que el adicto El alcohólico El enfermo emocional Entienda La familia Si se entrega Pero nosotros no Nosotros siempre estamos Con la pinche familia Y luego Perdónenme Pero las pinches viejas Neuróticas De esas Que matan mami Mami Su puta madre No De esas Que barren Donde ya está Barrido Trapeando Donde ya está Trapeado Donde ya está Limpia Donde ya está Limpia Donde ya está Limpia Donde ya está Limpia Depresivo Que está En el grupo Y se siente Zoro Un pinche Maníaco Depresivo Que está Dentro del grupo Imagínate Decirle Tú Este Échame Y el Depresivo Si No lo había Pensado Entonces A través De la psicoterapia Si Comente Terapia Tratamiento No A través De la terapia A través De la palabra Es el único Vínculo Que puede Llegar Al espíritu A través De las Experiencias De donde Venimos Donde Estamos Y hacia Donde Vamos Del primero Al quinto Paso Introspección Para que te Conozcas Y para que Sepas Por qué Estás Aquí Del quinto Al décimo Paso Son pasos De acción Ahorita Yo escuchaba Muchas ideas Dentro del Servicio Háganlo Mira Se dice Ahí Haga El servicio Como quieran Si te Quieres Servir El servicio Pero Hazlo Si quieres Hacerlo Hazlo Lo bueno Que aquí Compañeros Que el programa El programa Es sugerido Hubiera sido A huevo Si algo Bien sencillo Que es Llegar a una junta A las ocho De la noche Y no lo haces Que vives aquí A la vuelta Imagínate Cuando vayas A hacer una enmienda Algo bien sencillo Padrino Que es Llegar temprano A una pinche Maldita junta Por eso A te abandonaron Hijo de tu puta madre Porque llegabas tarde Entonces El amor de tu vida Ahorita anda Con el amor De su vida A la que se ama Porque hoy Hoy es la moda Suben las mujeres Y somos culeros Somos pintos chicos Que nos venimos rápido Que somos No sé que tantas De la mamá Es real No hay No hay No hay A mi me caga Pero no lo dejas Es real Una disculpita Una disculpita Pero no lo dejas Y viene Y llora Es que Mira Así rápido Yo los voy a Un güey Que te engaña Una vez Te va a engañar Nosotros Los hombres Prometemos Mientras la metemos Ya está Lo metido Lo prometido Se olvida Y piensas Que con tu amor Lo vas a cambiar Es justa Pendeja Un pinche Estúpida Paposa Un güey Que te maltratan Un güey Que te pisotea Un güey Que te da Una vida De ángel Encuidada Y sin tragar Ese güey No te quiere No estás Pendeja Y no va a cambiar Y no va a cambiar Con tu amor Es traicionero Y un pinche traicionero Te va a traicionar Que miente Le van a mentir Un pinche mentiroso Le van a mentir Pero también Las viejas Son mentirosas Y así nosotros Así rápido Compañeros Porque esto es rápido Así Las viejas Te quieren con el corazón Pero te engañan Con el culo Sube la madrina Y dice El corazón es para Mi marido Pero el culo Es para la banda Entonces ahorita Lo rico de la junta Es que la hagamos Amena Que la hagamos Chida Hace ratito Le hablan A Humberto Y no hay nadie Que hay poca madre Disculpenme Compañeros Yo vengo de Terpito Para que no haya nadie Y no vamos a la verga Disculpenme Compa Imagínate tú Que estás aquí A la vuelta Y ahorita Hago dos horas De ida Y no me importa Chile No me importa Yo soy gente De servicio Te digo No te pongas mal Mira Con dos Decía mi padrino Dame dos puntos Cuando tú estás Machís No querías venir No vengas Es más Ya no vengas Nunca No te queremos aquí Aquí queremos Gente de servicio Gente capacitada Para mandar A chingar A su puta madre Todo Dinero Trabajo Familia Todo Gente Gente capacitada Hijo de su perra Madre Para caminar Este pinche Maldito Maldito Y hasta me Pute Disculpenme De repente Me enojo No nos estamos jugando Así como tu vieja Así como tu vieja Te decía Ya me ha llegado Padre Me decía Padre No te crees Que mi vieja Regrese Y le digo ¿Hace cuándo se va? Me dice Hace tres años Le digo Ya sé cómo estás Pendejo Padre No te crees Que me haga Pioquito Le digo No te vas a seguir Haciendo pendejo Si imagínate Tú crees Que una pinche Una vieja No como estas Una vieja No una pinche Maldita vieja Porque aquí son Mira Aquí son madrinas ¿No? Pero cuándo Van a ser mujeres Aquí son padrinos Pero cuándo Vas a ser hombres Entonces una pinche Maldita vieja Así enojada No, no Es que yo Una vieja ¿Tú crees Que quiero Un pinche Maldito Un pinche Maldito Que se para A las tres De la tarde Y eso Porque huele A comida Un güey Que vive Con su mamá Un güey Que te engaña Que te miente Que te dice Que te va a sacar De tu casa Y que te va a poner Chacha Y la chacha Termina siendo tú Te va a poner Chacha Pienche Bote Te lo hubieras Dicho bien Entonces aquí Queremos gente Gente de servicio Gente que Me explica La verga ¿Cuánto? Por eso Nosotros somos padrinos Discúlpenme Los padrinos Somos los primeros Que llegamos Y los últimos Que nos vamos Si hace falta Algo para el café Para el agua Para la comida Mira Hay que ponerle Y si sobra dinero No lo quedamos Pues cuál es el pedo Ah huevo Porque no falte ¿Qué hagan con el dinero? ¿Qué te importa? La intriga Dentro de los grupos Es lo que más Ha separado A muchos grupos La pinche intriga De la gente Que luego viene A los grupos Y sale Y no tiene la capacidad Para decirte En tu cara ¿Sabes qué? Te estás aceptando mal Si así como eres En el grupo Así eres en tu casa Tercero Y onceavo paso Estos pasos Se ven de la manera En que vives Y cómo te comportas Si en el grupo No das Tampoco en tu casa Entonces no nos puedes Dañar O sea aquí no Mira Das palabras convincentes Pero eres más falso Que tu puta madre ¿Qué hay gente Que da más? Mira Palabras convincentes Pero son más falsos Que su puta madre No sé si ustedes Están comprando Esas películas Que vendemos Ahí en Tepito Donde Va Y va De tal manera Y le dicen A la otra Nos hacía gente Que habló una cosa Dice que está agradecido Y que llegó Hasta las nueve y media Saca para la verga No es que Mi trabajo No nosotros Nos hacemos Perderos No es que Mi familia Pues quédate Con tu familia Vete Vete a tu trabajo Haz dinero Haz lo que quieras Pero no No venga Puto A llorar Como puta Lo que como hombre No pudo sostener Primero Es el grupo Primero Y ahorita Decían esto Hágalo con amor No se hace con amor El servicio Compañado Se hace ¿Sabes con qué? Con gratitud Y la gratitud Es el sentimiento Más cercano al amor Y cuando tú Estés agradecido Donde te han salvado La vida Lo vas a dar Todo Tiempo Dinero Y esfuerzo Hijo de su puta madre Y cuando uno Tiene necesidad Viene a las 5 de la tarde Hijo de su puta madre A las 6 de la tarde Porque cuando a ti Te abandonan Cuando te corren del trabajo Porque eres un hijo De tu puta madre Ahí si llegas temprano Y quieres que te escuchen Sácate a la verga Y cuando te va bien No mi padre Es que ando trabajando Y nunca traes dinero No es que Si el pinche Duras 36 horas No te alcanzaría El puto día No es que Llegando en el trabajo Pasa la séptima Y eres de los que Le hacen así Oye padre No es que no me echó nada Dice No es que mi séptima Es espiritual Al otro día Le llevan un vaso vacío Padre No me echaste nada No también El café es espiritual Hijo de tu puta madre Todo tiene un precio Y luego que tú Tragas café Como si fuera Agua Atrochático De tu puta madre Por eso Luego sales así Llevas cinco cafés Media cajetilla De cigarros Luego sales así No la punta estuvo Bien 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 No te sigues rojando A ver Estragas café Como si fuera No me darán Aguas de Discúlpenme Pero a mi me encanta La neta A mi me encanta De mi Y yo siempre vengo De buena voluntad Y yo agarro carretera Agarro carretera Y dije Chica su madre Pues ya vamos Y ahí venimos Primero Nos fuimos a Tepita Estábamos dando Un pinche tour Por Tepito No es toda madre No y chingón Pues ya está Verga Oye Rebáta la rapida Lo que te ha quitado Hijo de tu puta madre La pinche Conmiseración Es el adorno De los pendejos Dios déjate De conmiserar Ay es que mi vieja Su vieja no lo ama Alguien que se ve Porque no lo quiere Su hueque Se fue Qué hueva Justo que me da Que lo sanché A mi me da gusto Que veja Ni que tú Ni que dé Ay es que me sancharon Qué bueno Qué bueno Me da Qué bueno El retuerzo Del gusto Sí Decía ahorita ¿No? O sea Imagínate El amor de tu vida O del amor De su vida Ella sí Tú llores Y llores Y ella Coge Y coge O él Coge Y coge No Sí Y en la pantalla Que sacaste De coge Y Y Pues es que así Me decían Me decían Me decían Me decían No Entonces Entonces esto es maravilloso Compañero No se No Pónganse Chido A doble A no se viene A pagar Una pinche Maldita Condena Y estar acarbonado Dentro de esta chingadera Por eso Hoy los doble A De 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 Ya no Funciona Que 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 Pajaban Putas Y que Cerraban Bajares Y que No Mames Eso ya es Absoluto No La neta Ya no Funciona Ya no Funciona Y te tienes Que actualizar Hoy el Hoy el Hoy el Hoy sus hijos De ustedes Mira Hay gente Que viene Y da Cuarto Y si quito Pasa Y que es Padrino Y sus hijos Se andan Drogando Pero como Dice Marinela Cada quien Su rollo Cada quien Se la lleva Como quiere No Pero esa es La realidad El fentanilo Compañeros Es más 50 veces Más adictiva Que la 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 Hoy 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 Dentro De Doble A Cuarto Y Quinto Compañeros Narcóticos Anónimo Están Llegando Jóvenes De 13 De 12 Años Niños De 12 Años De Esos Padrinos Que andan En las Pinches Malditas Haciendas Y que Son Este Elegidos No Porque hay Gente Que loco Hasta Castiga A Dios Así Ya no Te voy A hablar Es que Me quitaste Todo Yo me imagino A Dios Así Bien Preocupado Ya no Me quiere Hablar Eso Ya No Me voy A hacer Pin Pues que No crean O sea Yo también Estoy allá Pero también Me la Escuchada Si estoy Escuchando No Esas Historias Que narraron Ahorita Mis compañeros Son historias Bien Vergas Oh Mira Si fue un Hijo de su perra madre Pero fue un Hijo de su perra madre Un hueco Con huevos Un hueco Que su Misma Pinche Maldita Vieja Hija De su perra madre Le decía Reniega De tu Dios Reniega Ve como Te trae Reniega Hijo de tu puta madre No me decía Así Y como Mató La verga Y decía Dios 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 Quitó Ven Dios Al nombre De Dios Ven Por eso Hoy entiendo Mira Yo hoy entiendo Por qué Jesús Jesús El de allá Arriba No tuvo Vieja Imagínate Padrino Si eres padrino Ah no Entre el padrino Decía Vamos Imagínate Entre el padrino Nos vamos a entender Imagínate A Jesús Diciéndole A su vieja Me dejas ir A dar el sermón De la montaña Ahorita Viva Y su vieja Diciéndole Ve rápido Pero no te tardes Pero no andas Foto Y ubicación Y no te Tome fotos No te tomes fotos Con las hermanitas Y no te tomes fotos Con las hermanitas Estas son Controladoras Chantajitas Conta el pedo Revisa celulares Irá Y si te duermen Se vuelve El hacker Y un hijo De su perra madre Que se duerme Con el teléfono Bajo las capijas Mira Yo no quiero Separar a nadie Pero algo Está escondiendo Y una pinche Maldita vieja Que está contigo Y nadie Me manda Mensajes Y nadie Me manda Cuando está contigo Tienes muy opinión Pero espérame Pero cuando estás Revisando En línea En línea Todo el puto día De estar en línea Nomás está contigo Y nadie le marca Nadie le manda ¿Cómo quieres separar a nadie? Por fin Ustedes bien Estar con alguien Me irá con alguien Que no hablas Que no quieres ¿No? Y tener mucho tiempo Así dentro de una relación Perdonando infidelidades Y presuniendo Ay vienes con tu nombre Y luego Ay mi esposa Te has casado Y los diputados Me estoy desviando Un poquito del tema Ahorita hablamos De la séptima Porque son los temas De hoy Dentro de doble A Las relaciones destructivas De esas se pega Memeame Cállame Vomítame Hazme lo que quieras Pero no me merece ¿No? Si Pues te digo ¿No? Una pinche Maldita infidelidad Pues no mames O sea Es bien bonito Tener a alguien así ¿No? Porque no tienes La capacidad Y tienes un chingo De miedo A caminarle sobre Y ese es el pedo Dentro de esto Compañón ¿No? Yo ya escuchaba Un paréntesis Es que toda la vida He estado solo ¿Y qué tiene? Hay dos tipos De soledad Los eses de Dios Y los eses de las personas Y donde Donde está Dios No hace falta nada No Donde está Dios No hace falta nada Ni ahorita Que he escuchado Ni la economía Dios da Y cuando da Hasta la pich canasta Te presta Cuando Dios da De verdad Dios te da Así a manos llenas Ponte chido Así Yo me imagino A Dios Diciendo Póngase chido Póngase verga Mira Le voy a dar Todo Todo lo que usted Quiere Pero usted pide Al revés En lugar de pedirle Mejor dile Que te quite Los huevones Responsables Los mentirosos Los hijos De tu puta madre Que eres Porque das Pero siempre Quiere recibir Algo a cambio Sacate a la verga Das sin recibir Nada a cambio Imagínate Dios O sea Te voy a dar Pero sé Guerrero mío Nadie no quiere Un pinche guerrero Como tú Sacate a la verga Dios quiere guerreros Así Bueno así Yo me imagino Y también el teatro El teatro Imagínate Porque también el teatro Ni quiere guerrero Así como Hitler O sea Tú crees que vas a decir A ver Tú vas a ser Mi guerrero Mira Tú lo único Que eres Güey ¿No? Comes que das miedo Así es Y trabajas Que das lástima Y pues No tan mal Era dos Disculpe Me compas Ahorita Ahorita También hablan Hacer Doctor Jeky Mr. High Hermano Y el bueno Hermano Te está diciendo Ese güey Está loco Ese güey Está loco Y el bueno Te dice Tanto están Muy cuerdos Hijo de tu puta Hermano Si estuvieras Cuerno Estuvieras En el Vaticano Repartiendo Escapulario Si estuvieras Cuerno Estuvieras En Harvard Acabando Tu carrera Si tuvieras A tu familia Estuvieras Con tu familia Y si crees Que la recuperación Es la familia Tener trabajo Otra vez Ser aceptado Por la sociedad Y estar reconciliado Con la familia Aceptabilidad social Equivale a la recuperación Güey ¿De qué sirve Que tengas la familia Si la familia Ya la tienes Hasta su puta madre Un día llegas Con un pinche Fervor religioso Güey Y hay días Que no tienes Ganas De pararte Solamente Un pinche Maldito Loco Piensa De esta manera Cuando está Mira Cuando tus seres Queridos Están vivos Actúas Como si estuvieran Muertos Y cuando están Muertos Actúas Como si estuvieran Vivos Güey Cuando no te quieren ¿Qué oyes? Y cuando te quieren No sabes Querer Hijo de tu puta madre Estás tan acostumado A los desprecios Que en las caricias Estás en daño Y a ti el amor Te quema Güey No sabes amar No sabes No sabes Hacer nada Ahorita lo decías Eres un pinche Maldito parásito Y aquí te vamos A capacitar Güey Aquí te vamos A capacitar Para él Para que sirva Para que Mira Al adicto Al alcohólico Padre no Al enfermo emocional Hay que partirlo Hay que partirlo Hay que partir Esas pinches Malditas ideas Así a través De la psicoterapia Para que se salga Como pinche Maldito Loco Llega a su casa Se sienta En su sillón Y así como Estás padre Empieces a Concientizar Todas las Putas mamadas Que has hecho En tu vida Y que digas Si me he equivocado Unos pedidos Unos pedidos Diez matrimonios Veinte amantes Y todavía Dices que las mujeres Son culeras O las viejas O las viejas Igual Diez Diez amantes Diez Diez Matrimonios Y trae Dices Que un es culero No te pendeja Para tener una familia Tú no quieres Una pareja Tú quieres Un rey Un pinche Maldito Deshuevado Un güey Que no tiene Carácter Un güey Que no tiene No, no tiene La capacidad De aguantar Las viejas Les vuelvo a repetir Te quieren con el corazón Pero te engañan Con el culo No sabes prender A todos les dicen Lo mismo Ahorita yo Ya escuchaba De los solis Y un día Su güey Nomás Y me dice Más bien Yo le dije Oiga madrina Este Porque hablaba Bien culero De nosotros Y le dijo O más bien Yo le dije Madrina Yo nunca he escuchado A una madrina Que suba Y que diga Que anda con dos En cambio Los padrones Los que suben Y dicen Yo ando con dos culos Imagínate Un güey Como se va a ver Con dos culos Malditos Misóginos Que dicen Que todas son Putas Si también Tu mamá De esos que hablan De sexo Cuando hay mujeres Para que se les Antoje a los demás Y más Cuando hay mujeres Por eso Una palabra Bien intencionada Puede salvarte la vida Una palabra Mal intencionada Güey No Puede llevar Hasta casa Un güey Por eso Hay que Enluzar las palabras Porque un día Te las vas a tener Que tragar Y nos vemos En la bajada Donde los cobardes No van Ahorita bien lo decía En la bajada Güey Ahí Porque todos Se suben Al poder De los triunfadores Cuando te va bien Cuando tus hijos Son virtuosos Cuando tienes esposa Cuando tienes hijos Cuando traes dinero Güey Ahí si vienes al grupo Y hasta los humillas Y da Y yo si Mira un güey Que no da Lo que no tiene Se les perdona Pero un güey Que tiene dinero Y no da Ese güey Es un güey Pinche mal Rico De su puta mano Un güey Mezquino Güey Un güey Que por eso Cuando la vieja Te pide el gasto Te pesa Da 100 pesos De gasto Y luego quieres No que te den Este Visteces Ya está Pon Ponte Dieste Estas pisadas No y ahorita Nos tragamos Una rachesa Así Así Y verga Así Como Un hijo De Dios Tiene que Vivir Como hijo De Dios ¿Se acuerdan? Párate El dinero Cuando te Cabe Tu puta madre No te vas Cigar Tu puta madre Por eso Hay que La ¿Cuánto? Es más ¿Cuánto? Es más ¿Cuánto? Yo no lo Vengo ¿Cuánto? 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 Mira Lo bueno Que no hicieron Rifa Nada Porque hay güey Si algo salta Ya saben Que solo por hoy Ya lo dicen Solo por hoy Pasan La séptima ¿No? Y que Que tragaban ¿No? Que medirio De perico Y que ¿No? Y que Mora Magenes Mante ¿No? Y no fuera Una puta Hijo de tu puta madre Porque ahí Si no te duele No fuera Una pinche Maldita vieja De esas Que te mueven El culo Y hasta ahí Hijo de tu puta madre Vas al hotel Y te paga ¿No? Porque me han dicho De esos Yacuzzi Y piñota ¿No? Si o no De esos Que te mandan Un molis A las tres De la mañana Así Olis Olis Oye Perversa ¿No? De esos Que empiezan El pinche Jueguito Y yo ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y yo Mira padre Y yo Ya si soy rápido Para que no haga ¿No? Porque hay tanto Hijo de su perra madre Que No Que Están A bien Bonita A las mujeres No Hay que decirles La verdad Coge Soplantijas Si Así Rápido Para que no Las ilusiones Y luego Las muestras A la vez Coge Soplantijas Ya si la vieja Te dice Vamos Vamos Y ya Ni dañas Porque un buen Dañan Una pinche vieja Dañada Lo único Que va a ser Lo único Que va a ser ¿No? Es partir A otros Ve Y dice Lo que hago El noveno Paso No haga daño Pero tampoco Ya no dejes Que te lo haga Entonces por eso ¿No? Hay un Hay un Están los principios Donde dice Que el diálogo Es esencial Donde ya No hay que engañar Ya no tienes Que mentir Para que te crean ¿No? Entonces cuando vienen Esas pinches Malditas relaciones Wey No Donde No faltan Los pinches Malditos rescatadores Que vienen a los grupos ¿No? Y que No falta Yo te llevo Yo te llevo Es que está lluviendo Es que ya es bien Y luego Que estas se enamoran Con un pinche Se vuelven Y no falta El pinche Como he dicho Yo te digo Y decía mi padrino Te la vas a coger Hijo de tu puta madre No padrino Yo la veo Como mis hermanas Si en tu escritura Salió Que a tus hermanas Y a tu mamá Te las querías coger ¿Tú crees que A estas noven Que a estas Que no les hicieron 15 años Y que con todos Se quieren casar Y que todos Son el amor De su vida Y luego Imagínate Tú un pinche Maldito desbueblado Te dice bebé Y caminas como bebé Si porque mirá Aquí podrás presumir Y tus pinches Puños de acero Hijo de tu puta madre Pero en el fondo Sabemos Que usted es putón Usted con un par de muertos Dos cigarros De tres pesos Un ave maría Y un Dios te bendiga Y un pinche arraso Con eso quiere Con unos hijos Yo también llevo prisa Padre no me Yo dejé a mi hija A mi hija sola A mi hija Tiene unos años Y la dejé en mi casa Y no me pesa Porque imagínate Vení con Ay es que Mi hija Está solita Mira padrino Yo le dejo dinero Y que se compre Lo que quiera de comer Porque ella sabe Que ando en el servicio Y no ando siendo mamadas La culpa y el remordimiento Son los sentimientos Que ha mandado más alcohólicos La culpa Que sabes que tienes que cambiar Y no lo haces El resentimiento La culpa y el remordimiento Y el remordimiento Es el que te dice Te estás pasando de verga Y hoy Con conocimiento de causa Antes no sabías Pero hoy sí Antes andabas A colisar en lugar Y si no te importaba la hora Ahí sí decían Chinga a su madre Te la amanecías Tres, cuatro días Ahorita llevas prisa Porque si tu vieja No llegas a las diez Te lo apuesto Hijo de tu puta madre Que te deja dormir En el pinche sillón Pero de eso no se habla ¿Verdad? No te estoy diciendo No te estoy diciendo a ti Un día un día me dijo Juanino no Es que me estaba carapiando Bien duro Le dijo Es que se me quedaba viendo Le dijo No veo de este ojo Y mientras no digo No hombre La terapia no es para nadie Mira Agarra Agarra Lo que te sirva Y lo que no Pues deséchalo Pero nosotros Tenemos mecanismos de defensa Ahorita estás en defensa Ahorita no estás Oye Pero no escuchas Oye Es así como Cuando tu mamá decía Ya córtate bien Por favor Mi niño Hermoso Precioso Borbito Precioso De mi vida De mi corazón Ya no es buena Para que seas alguien De la vida Oye Pero no escuchas Y si escucharas Mira Una palabra Te podría cambiar Tu vida hoy 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 Porque el pasado Ya pasó Deja de estar mamando Que los reyes No te trajeron La bicicleta Ya cómprate Ya deja de estar mamando Ya tienes 30 años Ya cómprate La pinche Maldita bicicleta Tu vieja ya se fue hace 5 años Alguien que se lo hace Porque no te quiere Porque no te quiso Y porque no quiere Estar contigo Porque usted Como hombre Le quedó corto Porque una verdadera vieja Quiere un hombre No quiere un pinche Maldito pelele Un güey que grita Y que cuando lo pone En la barra Dice Chi Me siento bien Gritaba hace ratito Yo tengo un chingo De ganas de vivir Me encanta la vida Compañe Tengo un chingo De ganas de vivir De arrebatarle a la vida Muertarle el pinche Ay Jugando en las puntitas Salen aquí Que la linda La pinche Y dirán ¿Qué? Es que Dice aquí Sí Así dice ¿Y qué? Bill fue el hijo De su perra Madre También enfermo 12 años Imagínate Bill Que se apadrinó Por cada uno Que ese güey Que ese programa Se pide la verga Vivía en depresión 12 años Y que ese se apadinaba Ahora imagínate tú Que no te apadrinas Que no puede sugerirse Y un hijo Que no da hasta la mano Un culero Que no dice Que marcha la mano Y que dice ¿Sabes qué? Me está cargando la verga No sé qué hacer con mi vida No puedo vivir la vida Tal y como es Ayúdenme Como lo puedo hacer Compañeros Me está cargando la verga Se te nota Carajo Un juez que no pide la ayuda A ese culero No hay que dársela Ay, ni una pinche Maldita vieja Que ya esté cansada Ni una pinche Maldita relación Donde la han maltratado Le han pegado Le han dado en su puta madre Son niñas rotas Partidas Y luego viene el rescatador De que las quieres rescatar Viejas Que ya vienen Mergueadas Ya les das amor Las atiendes como mujer Les abres la pinche No, la puerta del carro Le llevas sol Le llevas chocolate Le mandas canciones Y los padrinos de adeveras Mandan la reflexión De ti a la mano ¿Sí o no? Hoy yo entiendo muchas cosas A través de ti Y para que no pelee su mente Con la mía compañera Nada más son 27 años Un güey que no ha tenido tiempo Dentro de esto Va a decir que El tiempo no Hay tiempo No, no, sácate A verga Tú porque no tienes tiempo Porque se paga Un precio por entrar Y otro por permanecer Y yo he pagado Los dos precios Por entrar Y por eso Por entrar Mira Maldito el día Padrino Maldito el día Que se me olvide Como entré Con una mano atrás Y otra adelante Y sin ganas de vivir Tres intentos de suicidio La última vez Que me drogué Terminé en la cama En el hospital Debatiéndome Entre la vida y la muerte Diez días en coma Me di un paro cardíaco Estuve tres años En el San Bernardino Tragando barrio En el zapato Me estaba volviendo loco Yo soy adicto Por eso Si estoy loco Yo si estoy loco Pero bendita locura Me encanta La neta Entonces yo Imagínate Un día me dijo Una psicoterapeuta Todo lo que dijiste Está bien Lo único que te hace falta Es cambiar tu léxico Y le dije Cuando sea terapeuta Nadie dice Me lo voy a cambiar Mientras no Pues no es lo mismo Decir Me siento mala Decir Me está cargando la vida Saca tu emoción Sexto y séptimo paso Los defectos Mueren a la luz del día Y crecen en la oscuridad Bueno No es lo mismo Decir ¿Sabes qué? Me siento solo Pues ya sabemos Quienes pendejo Para vivir Con familia Sin familia Con trabajo Sin trabajo Con dinero Sin dinero ¿No? Decía a mí Va a llegar un momento Donde no vas a poder Concebir la vida Ni con alcohol Ni sin alcohol Y que culeros Estás dentro de doble A Y que no puedas Concebir la vida Ni con alcohol Ni sin alcohol Ni con vieja Ni sin vieja Ni con dinero Ni sin dinero Imagínate Que llegara un nuevo Y que te viera la cara Y que dijera ¿Entonces dónde está la ciudad? Por eso decía Decía Cortés Decía el Padrino Cortés ¿No? Le decía al Padrino Llegó un nuevo ¿Qué hago? Dile que se vaya Dile que se vaya Dile que no Aquí no Aquí no Los podemos ayudar Lo van a enfermar más Y ese es el pedo Cuando te enfermas Dentro de los grupos Güey Si crees que no es tu lugar Pues no vengas No vengas Patientes que no Quería venir No vengas No nos haces Un pinche Maldito favor Patientes que no Quieres hacer servicios No hagas No hagas No hagas nada No hagas Si no quieres hacer No hagas nada Lo prohibiste Es prohibido No hagas Pero como quieres Una recuperación No Porque así es el alcohólico Y el adicto Y el enfermo emocional Quiere una recuperación De un trabajo De no haber hecho nada Con quien te apadeñas No padrino Yo conmigo mismo Le digo Ya es como estás Pendejo Le pregunto Y tú No yo con Dios Tú crees que Si Dios sea cómplice De los culeros Si algo bien sencillo Venir a una junta Nada más Más que la sencilla Una junta Una junta Asistir Resistir Y persistir Nada más Sencillo Nada más Asiste A una junta Padrino Y mañana Voy a tener que venir Si Y toda la vida Ya para que dejes De estar mamando ¿Cuándo es toda la vida? Pues hoy No es que Toda mi vida Voy a estar en doble Hoy Mira ahorita te sales Te resbalas Y con una pinche cáscara De plata Y te carga la bebé Y estás pensando De mañana Son ideas muy fáciles Pero muy difíciles De comprender Compañero El pasado Es pasado Ya pasó Que Que lo rey Que lo No porque Yo he escuchado Nada más que viví En una casa de cartón Con láminas ¿Y qué tiene? Ah es que me abandonó Mi mamá Por eso no tengo amor Saca taladera Para que te volvieras Hombre Es que me abandonó Mi papá Es que mi papá No me dio amor ¿Y qué tiene? No lo tenía Es que me mandaban A la escuela Con los pantalones rotos Los hubieras guardado Y son la moda Más pendejo Son ideas así Lobos Lobos Del pinche maldito Alcohólico Del enfermo emocional Del pinche maldito Adicto Del pinche Sin ideas Y lo Fíjate Cómo está uno De la realidad Dicen Sirve Y no sirve No hagas nada Y de la cosa Es que mañana Vas a venir temprano Cuando dicen Vete Te aferras Ahora no me voy Cuando dicen No te vayas Y aquí Te vas A la del pinche Maldito loco O sea Dices que amas Pero a todas Que odias Dices que estás agradecido Pero no haces nada Por el grupo O sea Llegas tarde Y no sacas A la verga ¿De parte de quién? Pues ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Para así Date el pinche Maldito lujo De llegar a la hora Que se pinchen los huevos Hijo de tu puta madre ¿Quién eres? Ni yo Me doy el pinche Maldito lujo De llegar Dale una punta Güey Y así me enseñaron Los viejos Güey Y si te gusta Y aquí te aclimatas O te aquí chingas O mamá De hecho O te quitamos el pecho O bien ido O bien quedado Hijo de tu puta madre O te quedas Bien quedado Güey O te vas A la verga Porque a papá Ya La pinche Maldita enfermedad Es lo que nos ha partido La madre A mí mi hija Papá De no se mingó Y me dijo Dani Por favor Déjate de drogar Por favor ¿Qué quieres Que quieres que haga Perdóname Por haberte abagonado Perdóname ¿Sabes qué hice? La escupí A la hija De su perra madre Le pegué Le di un pinche patadón Y la mandé A dar a tu puta madre Chingas a tu madre ¿No? ¿No te pagaste? La escupí A mi jefa A mi papá Me pegas Si quieres violar A la vieja Hijo de tu puta madre Ya no más Porque te vayas Te cambias Si haces tantito servicio Si es bien bonito Venir aquí Cinco minutos A ver A ver Irme allá afuera Allá A ver Vete No vete No sé compañero No ya que es Que me bajo de un avión Me bajo del avión Me sube un camión Y así haces el servicio Y yo si me sirvo Del servicio ¿Sabes por qué? Porque me ha costado Mi recuperación A mi me caja Mira Mientras no te pidan dinero A ti Mira Quédate callado Pero ahí lo dicen A los profesionales A los profesionales Hay veces que hay que pagarles Y discúlpenme Yo soy profesional Una disculpita Mientras a ti No te pidan nada Quédate callado ¿No? El programa Se defiende solito Tú no eres defensor Del programa Es que los oradores cobran Mientras tú no pagues Quédate callado Cuando te pidan Oye Hay que darle Para el orador Porque ahorita Mira este cabrón Se desprende De su dinero Se desprende De todas Papas 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 Que la comida ¿Qué quieren? Papas Cada quien No Tienen que hablar Como me van a feria Yo cuando llegué Compañoso Era ya Desprenderme Wey Desprenderme De dinero Wey Con la verga Tenías que dar Para la renta Y si no Das para la renta No subes a tribuna Y ahí sí No El principio Dice A nos saca Tabadega No También dice Que séptima Tradición Nos mantenemos Con nuestras propias Contribuciones Wey ¿Quién quieres Que venga y dé Wey para la renta? Si no No Ese es el Pero Y luego Les piden hasta No Para la séptima Mamá Me da hasta la séptima No te da vergüenza Si nos estamos Entendiendo O Ya 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 Si no Pero son Ideas Inútiles Son wey Que no sirven Vuelve a beber Así de simple Por eso Los pinches De caen Saben Me caen En la verga Disculpen Y también Los tatuados Son los más putos Los más cobardes Y más los que ponen Su cara de enojante Y ven En plaza Así Ya que golpateo Sabías Que iban 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 Y yo Y algunos Se han visto Mis videos Y saben Cómo No soy Yo no puedo O salva La apariencia Salva A ser pellejo Las dos Al mismo tiempo No las puede salvar La pinche Maldita apariencia Yo en esta chingadera Nunca he salvado La apariencia Compañé Yo vengo a salvar A mi fellejo Yo me quiero ir chido Copa La neta Me quiero ir bien Güey No me quiero ir Con emoción Así de ideas Vale Pichito Cucurele Ay no da nada Ay no No da nada Chido Mira Con uno Con uno Con uno Que esté agradecido Y con uno Que se desprenda Con uno Que te diga Papa Vamos A donde vamos Y agarramos carretera Y mira Bendito Dios Que sea Güey Me cae de mal Que he caminado Per kilómetros Millas Millas Para ir a pasar El mensaje Y no me pesa Llegar 5 6 de la mañana A mi casa A la verga Pararme a las 8 de la mañana Otra vez Y vámonos Y ahorita estoy aquí May Estoy en otro grupo Y pasado en otro Y en otro estado Y grasa Doble A Pero bien decía May Un servicio Que es el mejor servicio Que puede ser Dentro del grupo Es servir café Es el mayor Ni neta compañeros Neta Es la mayor Muestra De amor Güey Al servicio Servir café Güey Porque hoy los viejos Este mal Bueno padrino Porque de padrino No vamos a hablar ¿No? Ahorita espérame Sí Yo doy para la reta El güey Tira el güey Que pide la canción Y la paga ¿No? Sí o no Así es esto De qué edad Porque le ha costado Para que venga Un pendejo Y están fuera De principios A ver Entra el libro ¿De cuánto es su aportación? Hoy nos toca De a 500 pesos Solo por Nos toca De a 200 Para la reta De a 500 Ahí se ve Donde alguien Está agradecido Donde le salvaron La vida Papas No le va a doler No le va a doler Pero alguien Que no ha perdido Nada Por eso Hay gente que viene Ayúdenme Denme ¿Quién puso las sillas? Otra vez el mismo ¿Quién está sirviendo café? Otra vez el mismo Un padrino allá Te pito compañero De 65 años 35 años En doble A Sentada así Como si fuera Así Trenme café Padre No sirva Yo ya serví En las oficinas mundiales Hace 22 años ¿Y qué tienen? Pues no Usted tiene que ver Es que yo ya sirvo Y es que yo ya serví Ya se ve Nada, nada Saca A ver Con los manos Te vean Sirviendo Llegando temprano Y haciendo Para que tus paladas Tengan peso Y tengan fondo Si no No van a llevar La fuerza ¿No? Si ven que tú también O sea No das No te desprendes De picho Maldito dinero ¿No? Pues no mames O sea ¿Cómo quieres? ¿No? Que te funcione Esta chingadera No te va a funcionar Hay que darle Prenderse Chingas madre ¿Cuál es el pedo? No lo dicen Ustedes compañeros Hay que seguir Mira Que el grupo Siga abierto Hay que Que si tenga La pinche Maldita necesidad De estar en una junta Porque habemos gente Que quisiéramos Que pinche Maldita Juntas durara 36 horas Que no se acabara ¿Sabes por qué? Porque cuando sales Y llega tu realidad Wey Vas caminando Y de repente Vuelta Y si esa chinga ¿Dónde están Las que faltan? ¿No querías Estar solo? Y hoy que estás solo Estás del puto Y estás con alguien Y no sabes amar Wey Tienes a alguien Wey Y quieres estar solo Y no tienes a nada No Es una locura Es una locura Es una pinche Maldita locura Por eso mira Dejas de drogarte Dejas de beber Wey Pero sigues Consumiendo emociones Al puto Maldito día Andas como pinche Maldito loco Todo el puto día Si el día durara 36 horas No te alcanzaría Wey Pides tacos Para ir comiendo Tortas Para ir comiendo Wey Y andas como Pinche maldito loco Wey No sé si ustedes Han ido a terpito Luego yo ando Con el pinche diablo Y andas La pinche maldita gente Y no sé si han ido Hacía un diálogo Donde va un wey Con un pinche Con un diálogo Y te dice Ábratela A ver hijos De su puta madre Y llevo Llevo un chingo De prisa Y hasta que un wey Se para y me dice Ven ¿A dónde vas Que llevas tanta prisa? Pues no sé Pero yo llevo prisa Y hasta hay gente Que lleva prisa Hasta a las 5 de la mañana En el puto teléfono Está bien Y luego de esos Que le dan Me encanta a todas A todas Hijo de tu puta madre Lo que decían Es que mandan El solicito Luego luego En una puta Y que empiezan A mandar el solicito Y así les dan Me encanta a todas Y te pegas Para el dedo Pero ¿qué crees? Ninguna Te hace caso Se ve La pich cara De locurioso Que tienes Hijo de tu puta madre Y entonces decía 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 Ernesto Hay gente Que se ríe Pero como Las llenas Sin espíritu La recuperación La recuperación Cuesta O sea no es Diagrata Una psicoterapia Acompañarse A un psicólogo Te vale 500 pesos 40 minutos O más Según el psicólogo Para que te digan Lo mismo Es como los que van a ser Cuarto y quinto paso Y siempre les dan Las mismas sugerencias Y le dices al padrino Oiga padrino ¿Por qué me dan Las mismas sugerencias? Porque son tus mismos Pedos de siempre Tu marido No lo dejas Que te hace pendeja No lo dejas Que vienes Y te quejas Y no lo dejas Dejas Regala su ausencia Donde no te quieren A la verga No te quieren No te amas Alguien que te traiciona Alguien que se va Es porque no te quiere Porque no te Porque no quiere estar contigo Así de simple Regala su ausencia Donde no lo quieren Y regala su ausencia Donde no eres bien recibido Y el pinche maldito miedo Estar solo padrino Pinche maldito miedo Estar solo A enfrentarte a la realidad Y es ahí donde dice El cuarto paso Confusiones y contradicciones Que tiene tu vida Amas y odias A la misma persona A la misma vez Te has conformado Con sexo Cuando lo que has querido Es que te amen Noches de placer Por noches de no dormir Huevos O más arroz Bueno eso no lo dices Y ya lo dices Así te jalo Amas Y odias A la misma persona A la misma vez Es real Te has conformado Con sexo Y el sexo No tiene nada que ver Con el amor Yo no me quiero Yo no me quiero No Sí, eso es otro pedo El amor El amor es una magia El amor es una fantasía Bueno, también es una fantasía El amor es una fantasía El amor es dejar ir Y un acto de amor Es dejar ir En un acto de amor Es dejar que la otra persona Y así los compañeros Y así los compañeros que sean Como quieran ser Como quieran ser Es un pedo Hasta que la vida No llegue así Un pinche soberbio El payaso y paparrón Como yo Llega la vida Y te estampa Y al rato vas a llegar Porque un güey Que sale por amor Regresa por dolor Un güey Un güey que no da Un güey que no da Un güey que no es leal Dentro de un grupo Es decir güey No cabe en ningún lado Compañeros De todos lados Lo van a estar corriendo Un güey que no sirve Un güey que no aporta Un güey que no da Pero un servidor Un güey que aporta Mira donde quiera Que se pare Le va a decir Pásame Y un güey que no da Es como el que se porta mal Pues él le puede estar mal El que da mierda Quiere recibir amor Fíjate que verga Un güey que mata Apuñaladas No puede morir a besos Un güey que Un güey que mata Apuñaladas Es ley de virus Es ley de Conciencia Así Un güey que mata Apuñaladas No puede morir a besos Muere apuñalado Un traicionero Lo traiciona Un güey que no da Dentro de un grupo Pues sale Como la pinche Maldita basura Así como Como el mar Avienta la basura A la verga Así La saca A la verga Y preferirle Padrino Cinco sirviendo Que cincuenta Haciendose Pendejos Preferirle Un joven Orgulloso Y camarón Como yo sirviendo Que un pinche humilde Está criticando Señalando Y está señalando Los errores De los demás De los demás ¿Qué te importa Gustavo? Vive Deja Vivir Es el güey No hace servicio Hazlo Tú Es el güey Es el güey No sirve Capaz No 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 Vienen Ven Tú No Abre Ven Abre Tú Alguien Que tiene Necesidad Va a venir Temprano Alguien Que ha Que ha Sentido Sus pinches Horrores De la pinche Maldita Atención Compañol Alguien Que ha Perdido Cosas Alguien Que no valora Me cae de madre Compañol En esta Chicadera Muchas veces Alguien Que no ha Perdido Nada No va a Valorar Nada Si se cierra El grupo Tanto Que se cierre Ya me voy El grupo Y los nuevos Lo que ven Es lo que hacen Llegas tarde Van a llegar Tarde Ahora es que Están les hablando Vengan Por favor Va a haber Compartimiento No quiero Vamos a Compartir No puedo Es que Mi trabajo Es que Si llego Tarde Mi vieja Me va a Correr Y un pinche Amadrinado Su palabra No vale También Por eso A mi Cuando me dijo El grupo O nosotros Le dije El grupo Tu servicio O nosotros El grupo Si yo no hubiera Tenido esto No tuviera La familia Que tenga Pero ahora Como ya Ya se te dio Todo Pues ahora El grupo Que chinguen A su madre ¿No? Como ya Se te dio La familia El trabajo El dinero Entonces el grupo Ah pues No, no, no Si no tuvieras Esto No tuvieras Lo que hoy Tienen Y entonces Ahí es donde Yo me doy cuenta A compañeras Que digo Mira Ya no me importa Si de lo no Dale A mi Yo no me Fijo en esa Chingadez El que quiere Darlo va a Dar Y que no Pues no Pues no wey ¿No? O sea De mal de estar Diciendo No Es que tenemos Que Pero son Los que más Se ponen Al pedo Ese es el pedo ¿Por qué? ¿Por qué invitar A donde te pides? ¿Qué te importa? ¿No hubieras venido? Que por qué Que por qué pusieron Focos blancos Ni siquiera Los venís A poner tú Wey Que por qué Pusieron Unas ¿Qué te importa? Wey Tú no Los pusiste Si 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 No estamos Entendiendo No Ya fui bajo A ver Estoy diciendo Es que Vices Que yo Y si entiendo La enfermedad La neta Si la entiendo Pero no entiendo A los wey O sea No sabes Que todo Tiene un precio A ver Ve a la Starboard No O en esa Chingadera Y como A ver Dile Regálame un café ¿Cuánto cuesta? ¿70 pesos Un café? Aquí ahorita Te chinas De 5 A ver ¿Cuánto cuesta? Dos pesos Lo que te sobra Wey Por eso Dios Te dice Listo Por eso No te da A ver A ver A ver A ver ¿Por qué no me va Bien Eres marco De tu puta madre Es marco Por eso No te dan Y una persona Sorprendida Mira Dios te da Así Usted a mil Te van a llegar Cinco mil Wey Dios no hace Trato Con culeros Dios Dale Y te das A la pinche Y ganaste Y te vas Así Cuando das De buena Voluntad Y así De chido Papa Papa Vamos a la Experiencia ¿Cuánto hay que dar? ¿Cuánto hay que dar? ¿Cuánto? 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 No hay que dar? ¿Sabes cuánto me he gastado De hogar? Luego los precios En hogar Así bien Todo Todo Así les da De comer Y diámitos Son Ahorita Mira Con Beto Con Beto Ahorita Se viene hasta Tepito Wey Y se arriesga La vida Acompáñanos En la pinche Carretera Se arriesga La vida Y no Por darle El pinche Guayabazo O porque No me haya comprado Una pinche No me haya comprado Una pinche Carne Verga Yo no vengo Por la comida Yo vengo A hacer mi servicio Y yo les he dicho A ellos Como hace ratito Que me habló Este cabrón Ni siquiera Pedo Papa No hay pedo Vamos ¿Qué hay que hacer? Vamos Hay que estar Los que somos diferentes Siempre debemos Estar unidos En esta fraternidad En el espíritu Siempre hay que estar Haciendo algo O algo Así a la verga Un ladito Solo Un alcohólico Solo Está en la compañía Wey No puedes estar solo Porque tus Pichas Malditas ideas Wey Tus mejores ideas Y tus mejores pensamientos Casi te matan Ya no te hagas caso Por el amor De Jesus No puedes estar solo Wey Tus pinches Aquí es donde radica La pinche Maldita enfermedad Aquí Tus pinches Malditas ideas Por eso yo les dije Desde que empecé Nadie Tenemos la razón Todo lo que sabemos De la verdad Está sujeto A revisión Wey Esto tiene la verdad Esto tiene la verdad No me hagas caso a mí Practiquen el programa Y el que practica el programa No ha habido alguno Que ha vuelto a caer El que practica el programa Se desprende Tiempo Dinero Y esfuerzo Sin estarle diciendo Sin estarle regañando Sin estarle diciendo Ven por el amor de Dios Vengan por el amor De Jesús Ahora resulta Que nos están haciendo Un pinche Maldito favor En venir Es que si no voy Este El grupo No va a funcionar Contigo y sin ti El programa De Alcohólicos Anónimos Lleva 87 años De eficacia comprobada Estar comprobado Que Alcohólicos Anónimos Si funciona Nosotros somos Paribes Hoy amamos Y mañana odiamos O al mismo tiempo Ahorita te ríes Y del otro lado Estás llorando Porque así es uno ¿No? Un día amaneces Con un favor religioso Y hay días Que no tienes ganas De pararte Que pinche Maldita enfermedad Padecemos Un día Dios te bendiga Y luego cuando vienes Lo que decían Sales de la hacienda Y libre sol Como un flóset Libre sol Y luego Te van a sacar Y luego De esas pichas No te veas Marina Porque te puedo Dar terapia Porque hay chicas Que dicen Es que vi Vi a Dios Usted ni a sus hijos Déjales Dame el cigar Ya me voy a bajar Ya estoy diciendo Que no Llevas más escrituras Que Javi Que Moisés Trae más escrituras Que Iponavir Bueno y más Has hecho tantas Pinches malditas escrituras Y ni la pinche letra Te mejora Has dicho Grandotas Chiquitas Y siempre es lo mismo Que te abandonan ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Que te hayan abandonado Que mi papá No te vea mori ¿Y qué tiene? Pues no tenía Que los reyes No te trajeron La Barbie Que querías Y que te trajeron De esas muñecas Donde la pentaba Trenado Y si la pinche muñeca Y todo para plantar Y de loco Con el ojo Así La peinaba Y se quedaba Pero ¿Y cojaron la misma? Ok Los reyes Te trajeron De esas muñecas Que están parados Los luchadores Con la marxita De galletas De animales Ay por eso Pobre Pobrecito No Si Pobrecito Mira ríe Neta Neta Madre Mira Un día sin reyes Un día perdido Ríete ahorita Que tienes dientes Porque mamá Y ya cuando se llega A la edad De los metales Pelos De planta De las dientes Yo repito Demata ¿No? Lo único que me puedes dar Es el dinero O dar Timo hijo De puta madre No me haces Fieres que Sesenta y cinco años No ya me paré A correr Eso lo hubieras hecho Hace treinta años Lo que me hiciste Con tus hijos O dalo Con tus nietos Aguanta Pibes ¿Sabes quién? Fui con tu puta madre Cuando eras Niño Querías ser grande Y ahora que ser grande Quieres ser niño Piche maldita Locura Y vuelvo ya ¿Qué tipo de terapia es esta? Me dice un güey A Chile Y así son las cosas 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 Y así son como Algo tengo en mi boca Que tanta pinche maldita gente No puede estar equivocada No tengo lo que quiero Un día tuve Porque así como tantos No Yo tenía mucho dinero Hace treinta años No No Es que así es uno No Yo tenía Oye ¿Qué tiene? Oye Aquí ahorita Ahorita aquí Así Es más Trae tus tenis De cinco mil pesos Hijo de puta madre Y de qué sirve que traiga ayuda Si tu mamá tiene pinches Este De esas pinches Chancas de plástico Y todavía Hacen dos nuevos pisas Y el hijo Capitan las patas Quitamos los zapatos Y ya te trae rongos Si no tienes humedad ¿Qué pasa en esta chingada? Tu palabra no va para que esta profe Porque tiene que tener una humedad Y alguien que no tiene humedad Y pide la ayuda Y dice ¿Sabes qué? No me llena de nada Padre no es culero Cuando sueles a la tribuna Y dices No me llena una punta No me llena una vieja No me llena el dinero No me llena una experiencia No me llena ni Diosico De su puta madre Cuando te tienes que ir a dormir ¿No? Y te duermes en posición fetal Del pinche maldito miedo Que tienes A la puta vida A salirle Por eso yo les digo A mí me encanta esa pinche frase Donde dice Arrebatala la vida Lo que te ha quitado Porque Dios no quita Dios no quita Hoy tú Mira De acuerdo a tu trabajo Es tu salario De acuerdo a cómo te apliques El programa La sinceridad Que tú le aportes El programa El programa te lo va a aportar A ti Si tú no eres sincero Con el programa El programa no va a ser sincero Contigo Y no te vas a recuperar La neta Lo único que vas a estar Es en abstinencia Y dice ahí Es más fácil Trabajar Con alguien Que nunca ha tenido fe Con alguien Que la tiene Y la pierde Por eso Nunca perdió La fe Siempre lo rescató Dios Siempre lo rescató Porque su fe Su fe Fue tan Así Tan verga Que nunca renegó Nunca renegó Y es lo chingón De los grupos Cuando no reniegas Cuando haces las cosas De buena voluntad Cuando sigues pasando El mensaje Que decía a mi No me den las gracias Compártalo Hay que compartir Hay que transmitir El mensaje Y como decía Jim Morrison Aunque por dentro Estés destruido Donde te pares Siempre da lo mejor De ti Entonces Las juntas Como el día de hoy No todas son iguales Hay juntas ¿No? Donde va a haber Unas monjas Así tan pesada Como la que Ustedes Se siente algo La neta Así medio raro ¿No? Pero en el nombre De Dios Mira echamos Todo fuera La verde De su puta Porque hay gente Que sí Le ve con cara De chido Y hay gente Que le ve con cara De chido Así déjate Salte Salte Y si fuiste Salte Y el otro Te dice ¿Y a dónde vas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero se Estoy coordinando Porque cuando se habla De Dios Está suena Pero se habla De vergas De hijas De mamás De chupar De infidelidades De No mames Y luego Y luego Se ve que Ustedes Les gustan De esas De así Como las que me gustan A mí Locas Lobas De esas Que así De esas Que le dan Tres marometas Así ¿No? De esas Tres marometas Capirucho Y luego Te dicen Jálame el pelo Y estás De prender Jalando el pelo ¿No? Y luego Te volvís Y dices Dime Puta Dale que soy Su puta Ahí está Puta 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 Decía mi padina Si me huyan Mejor Y con eso Puta Pero la mayor Placer Mayor Soledad Y nosotros Los alcohólicos Los adictos Los enfermos Emocionales Somos buscadores De placer Y entre más Placer busques Más soledad Encuentra Por eso ¿Qué da placer? ¿Qué da placer? El poder ¿Qué da placer? Y no es Más Yo sí quiero Ser el mejor ¿Cuál es? Le decía Mi papá Porque mi hermano Lo decía Ayer me lo enseñó 38 años En doble Si eres un Pichacol Sí Pero no Del montón Ese es el Perro Que mucha gente Del montón He abierto 8 o 10 grupos En Tepito Yo soy gente De servicio Hice una convención Nacional De narcóticos Anónimos En México Me fui Al hospital A pasar el mensaje Me fui A la cárcel Yo soy gente De servicio Que desde que llegué Me enseñaron A servir Y sabes Fue mi necesidad Fue porque Fue mi O sea Lo hice por mí Porque tú Cuando te dedicas A un adicto Le estás No le estás Salvando La vida Te la estás Salvando Tú No seas Pendejo Por eso Yo te decía La mejor Funda es Mira Donde 2 o 3 Ahí va a estar Dios Y si hubiéramos Sido 3 Yo con él Me pongo Chido Los que vengan He compartido Mil Dos mil Dos mil Gente Que tienen Con 5 Con 10 Yo digo Lo mismo Si me explico Porque hay que No hay que No hay que No venga Pues ya Nos vamos A poner Chido Vámonos Chidos Vámonos Vámonos Chimbón Mira Aquí está Tu pincha Maldita ¿Verdad Porque yo Tengo pedos Con ustedes Con nadie A la verdad Hay que Partirle Su puta madre A la enfermedad A la enfermedad Es con la que Vamos a estar Con la que Están chocando Así Que están Choque y choque Así Para que cuando Salgas No puedas dormir Así No puedas dormir Estén De un pinche Lleado Para otro Bueno Solamente Los cínicos Roncan Sí Le traigo un güey Que anda conmigo Y ronca Como si no Debería Nada Hijo de su Pabla Vamos Luego En el camino Y va roncando Tengo ganas De darle Un vergado Hijo de este güey No debiera Nada Y ahí Eso te entran Los tres gigantes Del alma Copen Electran Y no pasen Toma chocolate Toma el café Y hace Da tu aportación Por el amor Por tu bien Por tu bien Y así como Estás aquí En el grupo Seres en tu casa A nosotros No nos puedes engañar Si aquí Te cuentas Pero En tu casa O sea No puedes Mira Ya para bajarme Compaños Pero me fui a compartir Con una pareja De padrinos Más de 25 años En doble A De cuarto Y quinto Paso Sube el padrino Y dice No, yo soy Responsable ¿No? Amo a mis hijos ¿No? Hago servicios ¿No? Soy un No, soy No, de Y acá A los nantes Así bien Y ese Fue así De traje Y así Todo ¿No? Y luego Sube la madrina No le hagan A su hijo De su puta madre Esa pinche Cuejón Este, no Le da Abrazos A los compañeros Y a las compañeras Están Mejor ¿No? Este Pero a sus hijos No los atiende Y no De esas peleas Así Pero dentro Del compartimiento Y yo estaba Que me tragaba Y si se sentía La presión Más nera Así Le quitó La pinche Máscara Y a la verdad Hay que A la A la Decían Hace ratito Hay que Ir con la verdad Y no con la mentira Y nosotros Somos expertos En la mentira En la patraña Y en el engaño Esperto Por Dios Ahora sí Y desprestado Y luego Cuando te cobran Te enojas Préstame Cinco pesos Nomás Voy aquí a la esquina Y te traigo Diez Bueno eres capaz De vender Una pinche plancha Descompuesta Que es la verga La pinche plancha A las tres Uno la verga Para manipular Para mentir Y para engañar Ahora sí Esta va a ser la buena Mira no hay poder humano Que cambie un alcohólico Y un adicto Que esté en negación Un güey que no quiera dar Y que esté en negación No va a dar No va a dar Un güey que no quiera Hacer servicio No lo va a hacer Solamente aquellos Y la vieja escuela Y la vieja escuela Lleguen temprano Una junta Sirvan café Ven en barra Y trape Esa es la vieja escuela Y yo vi a mi padrino Con 38 años En doble A Sirviendo café Y de buena voluntad Y no enojado Así como Como una mañana Viene imputada Mira ahí el tempito Anda un güey Vendiendo alegría Viene imputado Alegría Alegría Le digo chingate Es como el güey Que venía a Diario Y decía Está cabrón Y se bajaba Y no está cabrón Y Diario decía Lo mismo hermano Diario decía Que estaba cabrón Y que estaba cabrón Y que estaba cabrón Y que estaba cabrón Diario decía Lo mismo Hasta que un padrino Le dijo Ven pendejo No es a mí No es eso O ven ¿Por qué siempre dices Que está cabrón? Dicen otros Porque está cabrón Pero ¿Por qué dices eso? Y si el padrino Si le voy a decir Porque está cabrón Tengo un hijo güero Y un hijo moreno Dicen otros Están cabrón No es eso Yo soy anciano Eso está chida Ya las voy a patentar Porque ya la gente chile Ya no Ahí Bueno Les decían De las fraternidades De las fraternidades Y cada quien llega Donde tiene que estar En el momento Con la gente Y en el momento indicado Porque Dios Los tiempos de Dios Son perfectos Y aquí lo dice Compañeros No lo digo yo Lo dice aquí O Dios es todo O Dios no es nada O Dios es todo O Dios no es nada Porque ahorita Escuchaba ¿Por qué no me da? ¿Sabes por qué no te da Un pote yo? ¿Sabes por qué no te da Y no te has dado cuenta? Tú deberías de estar muerto Hace cuantos años ¿O no? Ya no tienen ahí ¿Cuántos años no deberías De estar muerto? Entonces todo lo que Esturra hoy en la vida Todo es miel A la verga Me dio un paro cardíaco Yo hace 27 años Debería de estar muerto Entonces todo lo que Viva hoy Mira si Dios me da Chido Me dio a manos llenas Tuve dinero Tuve carros Tuve carros Tuve Me capacitaron Para comer hueco De su puta madre Y también Para comerme Una carne Como hoy no la comimos En un pinche maldito Restaurante Meternos Y pedimos Así una rachera Para ir así Así Verga Así Con papas Con Verga Como nos gusta Y luego Como me gusta Ya gratis Y eso es lo que Doble A Te va a capacitar Muerte de seres queridos Ausencia de personas Con dinero Sin dinero Con trabajo Sin trabajo Con viejas Sin viejas Ahí Nos vamos a dar cuenta A ver si es cierto De Dios Que anda A ver De eso que Hablas Y que No es que Dios Y que Estás bonito De Dios Hijo de tu puta madre Y estás como Hijo de Satan De Dios No se ama De Dios Transmite De Dios Luego luego Se ven a la manera En que Te paras Y empiezas A disfrutar La vida Así chido Mira tengo una nieta Ya con esto Ya no nos quieren tolerar Pero mira tengo una niña Y son actos de amor Eso Mi niña Así de un año Empiezas Pa 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 ¿Qué quieres Pinche muda Deme un beso Me para la trompa Abráceme La brasa Actos Son actos De amor Verga Chingón Y disfrutarlo Porque mira A un pinche A un animal Así A un pinche Este A un león De chiquito Lodomas De grande No te va a dar Pedro Es como A un nuevo Lodomas Desde que llega De nuevo Y lo pones A servir No te va a costar Trabajo Decir Sirvan por favor Va a llegar ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Barro Trapeo Pero llegas A latir We Si me explico Lo ¿Te acuerdas De la De la Película Que va Ah Dices una cosa Y atrás Si dices Que amas Actúa Que ama Si dices Que estás Agradecido Actúa Que estás Agradecido Porque no Checa Si hablas De Dios Actúa Como hijo De Dios Y yo No tengo Todas las Preguntas Para todas Las respuestas También me equivoco Soy falible Vengo bien cansado Vengo cansado Y ahorita Yo me hubiera quedado Dormido Compa Neta Me hubiera dicho No voy a estar Viendo en putagotes Mejor me quedo A dormir Prendo mi televisión De 70 pulgadas Que tengo De tamaño De mi pinche Soberbia Y le empiezo A estar cambiando 500 700 500 1000 Pongo una serie Entro a los nudos Me paro Pongo una Así Y no estoy en paz Y digo Ya déjale un canal Hijo de tu puta madre Y mejor Luego el teléfono Estoy en tiktok Y luego Puras pinches canciones Esas de Supérame Y ella te superó Hijo de su puta madre Mejor supéralo Tú Y luego Te das cuenta Que te cambiaron Por la cosa Hijo de tu puta madre Si un like Te pone mal Si un oris Te pone mal Si alguien Que no Imagínate Es que me cambiaron Por la Me cambiaron Por la Te cambiaron Por la borda Porque tú Salgas en las fotos Así Blanco y negro Y emputada Y con la borda Bien contenta Así En colores Así Es que esta cosa Así Pero está Feliz Y feliz Así Feliz No porque hay gente Que anda Está Que anda Anda Viendo Que tú Se encuentra Si Le cambiaron Por la Cosa Si A mi Como una Placa Justo Y me Y me No Ya Ya Es la Cierta Herida Del alma Si ya Has Trabajado La culpa Si ya Has Trabajado El Abandono ¿No? O si Si saben Las cinco Heridas Del alma La Cesta Es El Sanchamiento Si tú No saltas Están No vas A trascender Pero si Saltas Del sanchamiento Alguien Que ha perdido Ya No va A tener Miedo De perder Nada Ya Nada Si saltas Del sanchamiento Y lo Ves En el Face O la Ves En el Face Feliz Un Acto De Amor Es De Jari En la Guerra Uno Se va Con Honores En el Amor Uno Se va Con Dignidad Hijo De Su Puta Madre Y Una Gente Que No Tiene Dignidad Que No Tiene Dignidad Que No Tiene El Amor Propio Un Güey Que Se Arrastra Una Vieja Que Se Arrastra Tiende A Ser Pisoteado Y Es Bíblico Es Bíblico Ahorita Que Hablaban De La Biblia Porque También Se De La Biblia Una Biblia Que Se Arrastra Tiende A Ser Pisoteado Y Nosotros Para Para Esto Vamos A Capacitarte Para Que Tengas Amor Propio Para Que El Amor De Tu Vida Seas Tú Porque Nadie Te Cuore ¿Verdad? Porque No Tiene ¿No? Entonces El día Que Tengas Una Varela No Hagas Lo Que No Quisieras Que Te Hiciera Porque Segundas Partes No Son Buenas Perdonas Fíjate Perdonas Y Olvidas O Te Alejas Y Te Vas Lo Que Les Decían Los Tidios Hasta Dios Los Bonita Te Quedas Y Amas Así Como Es La Persona Y Te De Estar Chingando Tu Puta Madre Que Es Que Es Lo Que Y Lo Amas O Tomas Una Decisión Y Es Lo Mismo En El Grupo Compañero Tomas Una Si Te Quieres Quedar Mira Aquí El Tiempo Dinero Y Es Fuejo Y El Tiempo Que Sea Necesario Y El Dinero No Da La Felicidad Pero Te Quita Los Nervios No Es Lo Mismo Estar Deprimido En Cancún Que En Tu Casa De Un Tampano Entonces yo En esta noche Compañeros Discúlpenme La Molestia Que Ahorita Son dos Horas De Camino No Nos Deseen El Mar Porque Vamos A Agarrar Carretera Este Cabrón Ahorita Se Tiene Que Ir Y Tiene Que Regresar Y Mañana Se Tiene Que Par Temprano Y Es La Gente Que Luego No Ve Y Es Que Se Siente Y Ahorita Lleva Prisa Porque Si No Tu De Manda A Tengar A Tu Madre O Tu Güe Justo Déjalo Tres Años Déjalo Tres Años Déjalo Ahí Tú Disfruta La Vida Dí Dios Vergüenza Te Lo Anexo Para Que Cambia A Verte Así Así Como Los Que Más Nada A Es Que V Su Par De Quintos Vas No Chido Pompad No Este Es Un gusto Ponerte A Verme No Yo Como Te Yo No Soy Amigo Pero Yo No No Sé De Garzón No Este Me Da Gusto Verte Verte Bien No Este Amiga Mal Este Chido Por 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 Los Actos Amor 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 Yo Creo Que Esto Cuando Te Deprendes Y Te Ofrece Así Son Actos De Amor Y Eso Lo Que Queda Por Ojalá No Segan Ofendido Disculpenme Vengo De Bona 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 ¿No? Entre Ritas Se Van A Su Casa Para Que Duerman Les Voy A Dar La Chida Tres Chaquetas Y Tres Oraciones Y El Que Tenga Viva Pues ¿No? Y El Que No Pues Abrace La Soñar ¿Eh? ¿No? Este Vámonos Bien Compañeros Porque Nosotros Agarramos Ustedes También Agarramos Carletera ¿No? Chiman Agarramos Carletera ¿No? Y Hay Gente Que No Eso No Es Que Se Aprende A La Vida En Las Carleteras Y Hay Una Canción ¿No? De Coraje Dice ¿No? Que Se Apuesta A La Vida Y Se Respeta Que Gana Y Así Se Los Grupo Se Respeta Al Padrino Que Da Se Respeta Y Ser Real Con El Padrino Que Ha Permanecido Lle Grupo O Con Dos O Tres Un Buen Líder No Es El Que Jala Un Buen Líder Es El Que Con El Ejemplo El Que Dice Papas Amonos Que Hay Que Hacer Amonos Todos Al Grupo Chingas Má Vámonos Que Se Cierra El Grupo Pero Nos Vamos Todos A Compartir ¿No? Y Chingas Su Madre Vámonos Así A ver Un buen líder Es un Buen Que A través Del Servicio Porque Yo Lo Vi De Mi Padrino Companeo 28 Años En Dove A Y Sirviendo Café Barria Trapeaba Un 24 Llegó Un Sordomundo Estábamos Sentados Los Tres Yo Me 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 Está Lo Me Dice Adami Vete A Comprar Vete A Comprar Un Pollo Ahorita Vamos A Hacer Junda Dice Apaz Digo Pero Mames Nomás Estamos Los Dos Y El Sordomundo Dice ¿Qué Te Importa A ver Voy A Comprar El Pollo Compañero Lo Traigo Y Que Empiece La Junda Y Que Sube El Sordomundo Mami Sabe Me Cargaba La Verda Yo Me Quería Con Mi Familia Pero Tampoco No Quería Estar Ahí Yo Escuchando Pinches Sordomundo Y Ven Ay 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 Ok Padre Dios Tan Loco Me Dice Loco Es Su Forma De Expresarse Si Supiera Si Si Supiera La 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 Capacidad De Hablar Como Nosotros Cuantas Cosas No Dijera Tú Que Tienes La Capacidad De Hablar No Dices La Verdad Hay Gente Que Tiene Ojos Y No Ve Tiene Oídos Y No Escucha Y Con Todo Respeto Voy a decir Esto Tienes Pies Y Estás Mutilado De Tu Puta Madre Te Cuesta Trabajo Ser Y Este Cabrón Si Si Me Explico Hay Gente Que Está Mutilada De Aquí Hijo De Su Perra Madre Tienes Todo Para Ser Feliz Y Estás Emputado Con La Vida Tienes Pies Caminas Tienes Manos Tienes Ojos ¿Quién Te Hace Falta El Dinero ¿Para Que? El Dinero Es Como La Mierda Te Metes Al Baño Mira Te Cagas Y Le Bajas Así Y La Mierda Así Es El Dinero Se Van Pero La Vida No La Vida Nomás Se Vive Una Vez Una Y Ahí Es Donde Nos Vamos A Meter A Cuarta Dimensión De La Existencia El Aquí Y El Ahora Compañero Donde Dos O Trece Reúnen Grandes Cosas Van A Ocurrir Y Ahorita Bueno Ya Acorrieron Desde Hace Rato Desde Que Empezó Mis Compañeros A Compartir No Desde Que Los Escuché Ustedes Y Chido Que Bueno Que Hicieron Unidad Unidos Somos Más Fuertes Compañeros Y Si En Esta Noche Con Todo Respeto Voy A Hacer Esto Con Esto Termino No Es Por Ofender A Nadie Ni Quiero Ofender A Nadie El Chiste Que Nos Vaya Muchido Va Si En Esta Noche Bajara Dios Bajara Dios Aquí Ahorita En Esta Noche Y Te Dijera Que Te Debo Hijo De Tu Puta Madre Que Te Debo Que Te Dijera Que Te Debo Siempre Están Chingando Que Yo Soy Culer Que Te Quité Y Que Te Debo Si Te Bajara Dios En Esta Noche Y No Siquiera Que Te Debo Yo Te Dijo Beto Tú La Desperdiciaste Yo Te Dio Una Familia A Usted Se Le Fue De Sus Manos Te Dí Trabajo Te Dio Oportunidad Te He Dado Todo A Manos Lenas Que Hijo Le Pide Al Padre Un Pan Y Le Da Una Serpiente Mucho Más Dios Si Tú Le Pides Tú Crees Que No Te Ayude Con Tu Pedito Que Traes De Tu Vieja Que Te De Hace Tres Meses Y Ya Te Quieres matar Y Que Te Quieres Aquí No Hay Metro Pero Muchos Se Quieren Matar En Metro Y Hay Un Letrero Donde Dice No Tiren Chingaderas Tú Crees Que Dios Es Injusto Que Porque Dios Es Dios Hijo De Tu Madre Idiota Así Como Usted De 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 A La Verga Cuanto Hay Que Poner Cuanto Hay Que Dar Tiempo Dinero Cuanto Cuanto La PINCHE Necesidad Te Va A Ser Dependente De Lo Que Más Te Duele Por eso Dios Es Dios Dios Es La Verga Dios Tenía En Su Boca Algo Bien Verga Imagínate Levantó Muerto ¿Qué Le Dijo A Lázaro Levanta Y Y Ahí Se Muerto ¿Por qué es que no te puede ayudar con tu pedido que tiene? Nada más es eso En cambio y de silla de ser es que el ser pasa para mi vida y mi voluntad y que se haga tu voluntad Y no la Dios no se equivoca porque decía en esto hoy no tendría tendrías que estar aquí porque ya estaba escrito Estábamos transmitiendo compañeros y llega una compañera y me dice mi hermano está perdido hace cuatro meses Un mes Un mes Ayúdenme por favor Se estaba Se estaba drogando y mi hermano está perdido Fíjate Estábamos transmitiendo Y llegó la ayuda A mí Si no es Dios No se peleen con los alcohólicos compañeros Porque algún día Porque algún día Mirad A otro lo vas a necesitar Y más a que te caiga en la verga Es que cuando entras en el grupo Se te revuelve el estómago y dice Ya viene el equipo Sígueme el café Y ahí voy y le sirvo un café Madre Para ¿Sabes qué decía el momento? Escúpele Muévele con el pito Y yo Si me lo quiero Te van a recorrestear Síguenlo de buena voluntad Que se lo sirvo Y ese chavo ahorita lleva seis meses dentro del grupo Imagínate si me hubiera peleado con él Imagínate venir sin dientes y hablar de recuperación Imagínate venir con un ojo así morado Así todo dado a la verga Así ¿No? Y decías tú O decía Ernesto Una cosa es pobre Y otra cosa es muy grosa Que hay gente que es muy grosa Y ojalá compañeros Ojalá que esta noche nunca se les olvide Y decía alguien Quieren ir a mi grupo Y tienen más de 25 años De que guste Y si no Disculpen Están durmiendo Porque a mí me ha costado Una estancia dentro de aquí El 19 de junio del 95 Llego a la cama de un hospital Adelante de la vida y la muerte Compañeros Insistimos Debería a su sentada Lo piso Puta madre Me empecé a luchar Me hice daño Sin regresar Mis compañeros Que ni modo de agarrar un plumón Y ahorita pintarme Por lo que decías hace ratito De el güey Dice que estaba feo Y si hay gente Que está fea con F de punito Y yo no sé Yo no estoy guapo Pero estoy de moda A huevo A huevo carnal Como dos tres Y yo me amo un chingo De la meta Me amo un chingo Hoy soy el amor de mi vida Me encanta Lo que soy compañeros Y gracias a doble A Que me ha permitido Ser mi Y nunca me ha dolido A Chile A uno de Y he caminado kilómetros Y millas Millas Para ir a pasar el ensayo Y yo no soy Porque luego dice Te pones medallas Ha sido Por mi recuperación Tampoco no estoy Recuperado Así como No me dicen Ah ese güey Ya estoy enfermo Antes decía Mi familia Los padrinos No fumamos Pero ya cambió La temática Llevaba Veintisiete Veintiséis años Sin fumar Apenas ahorita Llevo como cuatro meses Fumando Porque no aguanté De la ansiedad Y prefiero mejor fumar A fumar A fumar Lo que de puta Porque hay veces Que también me da puta ansiedad Me dan ganas De salirme Corriendo Así De repente Una puta locura Venga Porque hay muchos Así que nos ven Y luego Si es padrino ¿Por qué fumar? Porque los padrino No fumar Porque hay veces Que me da la ansiedad De su puta Antes decía Los padrino De verdad No nos metemos Con las compañeras Pero ahorita También ya cambié La temática Una disculpita A poco Nada más Ustedes Que verga Me dicen Güey No Mi padrino Debes de actuar Como padrino Ah O sea Tú si te puedes Cogear las compañías Vosotros ¿No? Y luego Ya dejaron Pura pinche Maldita Despostillada Ustedes No Y luego ¿Quieres Pegar algo Que ya está Roto? Chau Que Dios los bendiga Compañeros Que Dios bendiga A su grupo Casta De guerreros ¿Qué? Santa María Para que quede ahí Este grabado Compañeros Que Dios los bendiga Que Dios bendiga Este grupo ¿No? Que Dios Bendiga A la gente Que sirve ¿No? Bienaventurados Toda aquel Que sirve Compañeros Bienaventurados Los que mantienen Los grupos abiertos Porque ¿Qué sería De nosotros Los que somos Diferentes Los que no cabemos En ningún lado Por nuestra forma De ser Por nuestra forma De actuar Y por nuestra forma De comportarnos Bienaventurados Toda aquel Que sirve Compañeros Y que da De buena voluntad Compañeros Que Dios bendiga A su grupo Y que cada uno A nosotros Lleguemos Lleguemos Con bien A nuestra Compañeros Porque ahorita Les digo Son dos horas De camino Para que Este cabrón Se tiene que Refrir Y Ese servicio Querías que Estuviera aquí Misión cumplida ¿No? Te hubiera salido Más barato El camino No, gracias Gracias por tu amistad Que Dios te bendiga Y yo te Como siempre Les digo No soy de amigos Pero no sé Dejar solos ¿No? Que Dios los bendiga Porque los padinos Nos sentamos Hasta atrás Chido, chido Váyanse Chido Vamos Vamos Gracias Compañeros Aplausos Aplausos Aplausos